Mira Sabes mis sentimientos, sientes mi amor No me dejes sufrir, mamá, quita mi dolor Eso Coge lo que quieras, toma con razón Lo que quieres te voy a dar también, mi corazón Te voy a dar mi corazón Te necesito Eso ¿Cómo? Te necesito Te necesito Te necesito Por eso mira, escucha de nuevo Por tu amor me muero Y te voy a esperar Porque yo te necesito Y siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Díselo Mira No me dejes solo Eres todo para mí Eres todo lo que quiero No hay más sin ti No hay más sin ti No No hay más sin ti Porque Te necesito Te necesito mi amor Te necesito Te necesito Ay yo te necesito La verdad Te necesito Y necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor Sabes mis sentimientos Sientes mi amor No me dejes sufrir, mamá Quita mi dolor Coge lo que quieras Toma con razón Lo que quieres Te voy a dar también Mi corazón